Vamos a comenzar colocando nuestra cacerola y vamos a ponerle un poco de aceite. Aquí es donde vamos a poner o donde vamos a cocinar nuestro steak. Yo estoy usando un ribeye, tú puedes usar cualquier tipo de carne, puedes usar rachera, lo que tú quieras. Lo vamos a sazonar simplemente con pura sal y pimienta al gusto mi raza. Ya cuando nuestra cacerola esté caliente vamos a proceder a poner nuestro pedazo de carne. Ya después de todo esto vamos a proceder a cortar dos rodajas gruesas, bien gruesas de lo que es cebolla. Puedes usar cebolla morada, cebolla blanca, la verdad que no importa mucho. También le vamos a aventar dos dientitos de ajo y una ramita de romero. Ya van a mirar que es lo que vamos a hacer después. Nos vamos a la cacerola donde se está cocinando nuestra carne. Aquí vamos a poner las rodajas de cebolla que cortamos. Yo corté otras dos más porque voy a hacer dos sándwiches, así que voy a ocupar cuatro en total. Le vamos a aventar la ramita de romero y también le vamos a aventar los ajos. No tiene que ser de ninguna forma especial, simplemente aviéntalos adentro. Si tú tienes una cacerola más grande, pues también está bien. Si tienes una cacerola un poco más chico, también se puede, no importa, no pasa nada. Ya por último le vamos a aventar unos tres pedacitos de mantequilla. Yo voy a usar esta salsa que es la Worcestershire, la verdad que no sé ni cómo se dice, pero esta salsa le vamos a echar como unas tres o cuatro cucharadas grandes. Este es acetato balsámico, también le puedes llamar a vinagre balsámico. Y de este le voy a echar como unas cinco cucharadas más o menos. Este le va a dar muy, muy buen sabor a esta salsita que se va a crear al fondo de la cacerola. Y nos vamos ya de este lado donde vamos a tener un pequeño recipiente donde vamos a poner dos cucharadas grandes de mayonesa, como una cucharada grande de Worcestershire sauce y medio limón. Vamos a revolver bien. Y esta salsa aún no está terminada, le vamos a agregar algo más, pero más adelante mi gente. Mientras tanto hay que revolver bien estos ingredientes y la vamos a poner de lado. Esta salsa le va a dar un toque bien bueno, bien especial a nuestro sándwich. Así que les recomiendo que no la vayan a omitir. Nuestro pedazo de carne ya está, prácticamente estuvo cocinándose como alrededor de unos 10, 12 minutos. Nosotros estamos buscando un término medio. Ustedes pueden cocinarlo al término que ustedes quieran. No me vas a dejar mentir, pero este Revice se mira de aquí. Apenas para hacerme unos títulos taquitos. Pero pues bueno mi gente, vamos a regresar todos nuestros ingredientes de la cacerola donde se estaba cocinando la carne. Y los vamos a dejar cocinar por alrededor de otros 3, 4 minutos para que se reduzca la salsa. Este es el tipo de pan que yo voy a usar, se llama sourdough. Es un pan muy común para este tipo de sándwiches y que la verdad lleva o se va muy bien de la mano para este tipo de pintillos. Simplemente lo voy a cortar al tamaño deseado, al tamaño que nosotros queramos nuestro sándwich. Y después lo vamos a cortar por la mitad. De este otro lado, en la estufa vamos a poner una cacerola o un comal, lo que tú tengas a la mano. Vamos a ponerle aceite y aquí es donde vamos a dorar, donde vamos a buscar que nuestro pan se haga un poquito más crujiente. Que se le haga esa papita doradita que es muy peculiar, que es muy única en los sándwiches mi gente. De este lado nuestros ingredientes ya están, estuvieron cocinándose alrededor como de unos 4 minutitos. No sé si recuerdan hace rato o anteriormente que les había mencionado que todavía le íbamos a agregar algo más a esta salsita. Y a estos a lo que me refería, le vamos a agregar como una cucharada grande de los jugos donde se cocinó nuestra carne y el resto de los ingredientes. Y vamos a revolver muy bien. Ahora sí que les recomiendo que no vayan a omitir este paso porque esto le agrega extra, extra sabor a esta salsa para que quede aún mucho mejor con nuestro sándwich mi gente. Ya de este lado tenemos nuestro steak, tenemos nuestro ribeye. Mira nomás que chulada mi gente, lo tuvimos reposando por alrededor de unos 10 minutitos y ya simplemente lo vamos a cortar. Simplemente vamos a tomar nuestro pan, vamos a ponerle salsa, échenle aquí sin miedo porque uno de los sabores principales de este sándwich ahora sí que es la salsa. Así que tenemos que ponerle mucho pero es a cuestión de gustos. Simplemente vamos a poner nuestra carnita que es un perfecto término medio, medium well más o menos. Ya después vamos a poner nuestra cebollita. Puedes ponerle extra cebolla si quieres, a mí me encanta la cebolla. Vamos a poner una cucharadita también de los jugos. Un puñito de arrugula. Un poquito más de jugos arriba. Arriba, que nunca deben de faltar aquí. Estos jugos tienen mucho, mucho sabor mi gente. Tienen el romero, el ajo, la cebolla, la carne. Así que tienen mucho, mucho sabor. Ya por último simplemente vamos a ponerle un poquito más de salsa. ¿Por qué no? Nunca está de más. Y ponemos la tapa del sándwich y guala mi raza. Este es el resultado final mi gente. Janil, pingas. Pinche sándwich se mira de aquella mi raza. ¿A poco no? ¿Qué estás mirando este video? ¿A poco no se te antoja este pinche sándwich en este momento? Pues ve a la tienda, te recomiendo que compres todos los ingredientes si lo crees porque está de aquella. Pues es, llegó la hora, de la hora mi raza. Hay que darle una probada. A ver si lo puedo hacer con una mano. Vamos a calarnos a ver qué onda. El pan crujiente, ese aderezo que hicimos para el sándwich quedó de maravilla. Además el vinagre balsámico junto con la Worcestershire sauce hacen un muy buen conjunto con este tipo de sándwiches. La verdad que se los recomiendo 100%. Está delicioso el güey. Está bien chingón. Esto apenas cuando te quieres poner de gala, que quieres impresionar a tu suegra. Que quieres impresionar a tu novia el día de su cumpleaños, el día de San Valentín. La verdad que es un platillo muy bueno. Para mí me encantó un chingo. Está de lujo. Pues bueno bandera, espero que les haya gustado. Así fue como quedó el video, esta recetita, este steak sándwich que la verdad está, está de aquella, es la verdad. Se los recomiendo 100%. Si tienen alguna duda, algún comentario o tienen alguna sugerencia de receta que quieren que haga, déjenmelo ya abajito en los comentarios, por favor no me lo duden. Por favor compartan también este video con cualquier familiar, amigo, conocido que tengan por ahí. Y pues nos vemos para la próxima mi raza. ¡Arre lulú!